Venido a la videoconferencia de Conexión Popular, espacio de diálogos y reflexión. Hoy en día, de esta semana de Joropo, con los ocho años de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Mundial de la Nación, venimos con un tema innovador que es Maracas Farranderas, las tomuzas de Cúpula, con el maestro, escultor y artesano cupireño, William José Martínez, que nos acompaña el día de hoy a hablar sobre este tema. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Véanos por nuestras redes sociales, arroba visoncultura.ve por el Instagram y por el Twitter, arroba ve visoncultura. Hoy vamos a hablar de las Maracas, maestro, pero antes de hablar de ese instrumento que acompaña lo que es nuestro Joropo venezolano, vamos a primero a conocerle a usted. ¿Quién es William Martínez? ¿Cómo comenzó en este oficio? Se le puede llamar un tierro o artesano. ¿Y de dónde provino ese origen, ese gusanito de hacer maracas, construcción de maracas? ¿Viene su padre? ¿Le tiene alguien? Mi nombre es William José Martínez. Estoy de Cúpula, municipio de los Guadalos, Estado Miranda. En referencia a la maraca, propiamente nació en el genético, porque mi abuelo... ¿Era maraquero? Mi abuelo era, aparte de que fabricaba los instrumentos, él estaba también. Ah, ¿era maraquero? Sí, él laboraba maracas, bandola, 34, todo ese instrumento, y yo nací con él. ¿Viendo de chiquitico a su abuelo de cómo hacían las maracas? Sí, o sea, me ven, este, mucha inclinación que hacía la música, porque me gusta mucho el Joropo, tocar. Ah, porque toca maracas. Tenía la salsa también. Pues usted es un músico también, ¿no? Sí, yo no sé, creo que fue por la parte paterna, de mi abuelo, por la parte de mi mamá, porque por la parte de mi padre, él era comerciante, él no era... ¿Era maraquero ni músico? No, 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 no tiene nada de eso. ¿Y qué le enseñó a ser las maracas? Bueno, propiamente yo mismo, pues yo mismo. Sabiendo, pues, observaba, veía como... Autodidacta, como dicen. Sí, veía como lo elaboraban, veía como... Incluso veía a los tíos míos, que también fabricaban instrumentos. Y, como ellos me respondían con un... Los granitos. Sí, los materiales. Ah. Que las herramientas, estas herramientas, en ejemplo, yo veía como lo elaboraban ellos. Esto es lo que llaman tripa de pollo. Esto, tripa de pollo. Sí, se dice en el lenguaje portugués. ¿Esa es como una cabilla? Sí, como una cabilla. Ajá. Entonces uno con el martillo, uno la... ¿Cómo dicen? La pija. La pija. La pija. Y le da estos problemas para que... Y yo observaba él, que el elaboraban ellos los instrumentos, sus herramientas. Estaba una herramienta rudimentaria que no es que haya la ferretería. Ah, que también la elabora. Sí, que no es que haya la bodega, como digo yo. Ah, entonces uno agarraba esto. Primero uno agarraba una... Ya voy a decir, una tijera. Ok. Ahora aquí está una verde. Por ahí no está una verde. Una parte verde. El equipo de producción, nada más. Ajá. 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 Y este material que usted se buscaba, ¿era la tapara? Sí, la tapara. Esta uno la seleccionaba. Uno seleccionaba la tapara, aunque todas no son iguales, pero siempre hay una de unas similares. Sí. Pero yo seleccionaba ellos que ellos, yo copiaba los primeros pasos, uno lo raspan así, o sea, tiene que quitarle de la corteza y de la concha. Ah, de la tapara. ¿Tiene que ser verde, maestro? Sí, verde y hecha. Y hecha. Ajá. Ya, ya posteriormente uno terminaba ya de quitarle la corteza, la concha. ¿Quedaba así? Sí, quedaba limpiazita así. Ah, ok. Entonces uno agarraba esta herramienta y como ya tenía con la misma tija y con el mismo chuchillo, yo lo vi, ellos perforaban, agitaban el huesito, el orificio. Ok. De manera que entrar a esta herramienta, ya cuando esta herramienta estaba, le pida de el huesito y le daban vueltas. Ah, esta es como para tapar la partera del huesito. Para sacar la semilla. Ah. Ya tapada. Ajá, ya la semilla está lista para sacarla. Esto lo elaboró uno con ganchos, con rayos de bicicleta. Ah, ok. Es como un silaio, ok. Como un ganchero, ok. Entonces uno le puso un silaio y iba sacando la semilla. Los niños dicen que es triva, pero la semilla está semilla. Ya terminada, uno le echaba el agua. ¿La lavaba? La lavaba. Le escurría y la ponía a secar. Ok. Ya secada, seca, ya seca ya la tapada. Uno, este, la lija va. Para que quedara suavecita. Uno elaboraba, este es lo que más que uno dice allá huesito. Huesito, ese es como el palito de la... Sí, una, una madera. Que esta es, esta va a ser introducida aquí. Aquí, este... ¿Cómo hacían de, o sea, usted agarraba una madera... Este es cautado. Que es un árbol, ¿no? Que es el marco de agarro y el siluete. Ajá. Pero cuando uno talla una pieza o una imagen, ya se reduce el... Ah, claro. El mango de agarro. El mango de agarro. Entonces, ajá. Después que sacaba la trípola, la lavaba, la agarraba, el árbol... Primero, primero uno le agregaba los capachos. Estos son los capachos, los capachos montañeros. Ah, estos son capachos. Sí. Y esto lo agarraba por ahí en... Se dice montañero porque encima no lo... No lo siembra uno, pero en la floresta. De la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Sí. De la maestra, yo creo que... Y entonces, después que lavaba todo eso... Estoy diciendo esta, capachos, que la gente va a poner... Ah, ese es el... Con el café. Entonces, ¿qué hace? Uno abre la semillita. Uno lo saca... Como dicen, lo saqué aquí de esta... Ah, mire, ya está. Capachos montañeros. Que son estos mismos, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero estos son más... Porque son comprados, ¿no? No, no, pero son pequeños. Saben que es pequeño y grande, igual que lleva ahí. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? La tapada, ya dice que está seca, que uno empieza, que uno le agrega... Uno le agrega una cierta cantidad, pero... Ok. Acorde a la calcaza, al tamaño de la tapada. ¿Qué cantidad? Eso es dependiendo... Porque hay unas maracas que sonan más que otras... No, no, porque tú sabes que ya es una generalidad de tonelos. Por lo menos este tamaño, ¿qué es de poesía? Yo le puedo agregar 100 palas. ¿100? ¿Y las cuentas sí más? Sí, 100 palas. Miren, siendo 200. Ah, 200 pares de... Sí, como es 7. No, pues, 100 pares. Ajá, ¿cómo es 5? 2, un par. Ok. Ese paso por paso. Hasta que llegue a 100 pares. Ok. Ese es 200. Acorde al tamaño de la calcaza de la tapada. De esa misma manera suponido. No es que uno le gusta. Esa misma lo suponido. Ok. No es como un cuadro que uno lee el campo. No, ok. Entonces, usted, dependiendo del tamaño de la maraca, ¿hay eso o no? Sí, se le agrega la... Por ejemplo, el tamaño de esta tapada, de esta calcaza. Ok. Se le viene metiendo como 300 pares. Esta, claro, dependiendo... Sí. 300 pares, viene siendo 300 zapales. Ok. Y esto, esta maraca son que de... Salta. Estas maracas salta. Bueno, he visto compañeros que ellos la elaboran, que la dan el puño y... Ah, sin... No, 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 no tienen técnica, pues. Me parece que no tienen técnica, pues. Yo la he hecho como al final un cuadro de ambos. Ah, ok. Yo, o sea, tanto tiempo, tanto ensaño en esto, uno sabe cuál es la... Claro, uno sabe cuál es más o menos y el sonido. Cuál es el sonido, pues. Entonces, ya yo lo hago así, pues, por... No sé mi técnica, porque no se la... Si son pequeñas, por ejemplo, son 100 pares. Si son para... Ajá, esta. Este, este, esta, mayor de 700 pares. ¿Esto es de qué? De normal. Sí. Una tradicional. Sí, que este es para otro a sope. Ah. Este es para tocar lo rojo. Este es para tocar lo rojo. Sí, lo rojo. Bueno, como te digo, y entonces uno agarra este palito que llaman... huesito, le llaman otra cúpula. Ok. Lo introduce aquí, te puedo decir un centímetro, que lleva un palo recortado. Ok. Porque hay uno que lleva un palo atravesado que sale para acá arriba. Ah, sí, que las he visto que tiene como una cosita que... Sí, pero... Pero no es mi estilo. Porque tú sabes que cuando tienes el palo atravesado completo, que cuando uno está haciendo el... ejecutando el instrumento, el capacho, pero empieza con esta madera... Y suena distinto. Y suena muy diferente. Entonces aquí no ve... Y que aparte yo pene directamente con la calcata. Sí. Cuando yo pene con esto, se expande, no tiene el... No tiene el mismo sonido. No tiene la... No tiene la... No hay el brillo. O sea, esta es mi técnica, pero hay compañeros que me quitan bien en el... Con su técnica. Sí, y... Yo lo hago palo recortado. Entonces, agarra esta madera, que es la cauta... Aquí está. Bueno, aquí yo lo introduzco aquí adentro, como 5, 3, 4 centímetros, para que tenga un buen agarre, que es un buen soporte. ¿Y lo introduce ahí? Sí, le dejo, se puede decir, el centímetro, un centímetro y medio, que es el que va a introducirlo. Ah, ok. Ya cuando está agarrado, uno trabaja con lo que llaman... este, acerrín y pega, para que tenga un buen agarre. Y lo mezcló, lo... Sí. Para que tenga un buen agarre aquí, de manera que cuando ya esté seca, esta queda de esta columna. Ah, perfecto. Y que tiene buen agarre. Parece un... Esa goma, esa pega de los árboles, ¿eso qué se llama? De que de... ¿De los árboles que aparece? Que es como... Sí, sí, ese es un vea de madera. Ah. ¿Y esta es como se toca las maracas? Este es para la salsa, porque me gusta mucho la salsa. Distinto. Distinto. Maestro, ¿por qué ponerle a sus maracas los tomuzos, los tomuzos de... Bueno, el otro tomuzo, porque en cúlpira... En cúlpira para todos, es una parrana. Le quiero decir... Que por cualquier ejemplo, de nosotros cuatro aquí, queremos... ...que hace un ordeno de aquí, pues... Ok. O dar un ambiente aquí musical. Cualquier instrumento, para ellos es una parrana, todos los demás hay una parrana. Y este instrumento es apropiado para todos, para la gaita, para los guinandos, para la zarza, para el robo, para todos. En Cumpirano no hay una música definida para este instrumento, no, no hay, no lo hay. Todo es apropiado para toda música. Y usted solamente hace maracas de tapar, no se las de cuello ni de ruido. No, las de cuero, el sonido es muy diferente, no tiene, son muy, el sonido es muy, o sea, no tiene mucho, mucho brillo, pues. O sea, no me gusta el, a mí no me gusta el sonido. O sea, cada quien hace con, o sea, con lo que le gusta, pero bueno, no. Claro. Tiene también que natural. Ustedes no han oído las de, las de, las de cuero, por lo menos, ¿verdad? Sí, las he escuchado. No, no, suena muy diferente. Y siempre, o sea, su material es tapar, es tapar, es netamente natural. Y cómo hace para, después, ¿qué hace para, para, para? Para hacer la figura. Ajá, la figura. Utilice, 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 es una herramienta documentaria, o sea, que yo no fui a la perretería a comprarla. Todo, uno la elabora al trabajo que uno va a realizar. Un ejemplo, esta, esta guacamaya, uno, uno empieza a, esta es la forma de la, lo que se llama en la cabeza, donde está el otro ártico. ¿Pero eso lo hace cuando ya está armada la maraca? Pues, cuando ya está listo, ya. Ah, empieza a hacer la forma. Ajá, este es de un lado y después de otro lado. Todo, todo, hasta que llegue propiamente, hasta que llegue ya a este modelo, este es un lado. Ya después de que uno hace la talla, uno lo lija. Le pasa la lija, hasta que queda bien lijado. Ya terminado, ya está bien lijado, uno le, le agrega un, un, un petróleo. Parvizo. No, petróleo con gasolina. Este es una manera de, de, de curar, de curar a la madera, de manera que las polillas y como es que, lo pueda. Que vayan a dañar, lo vayan a quedando. Petróleo con gasolina. Petróleo con gasolina. Que, y hace que, de, de, pero es a todas, a todas las tapadas. A todas las tapadas. cada quien tiene su forma y después entonces comienza a pintar, ¿para qué le echa el petróleo con la gasolina? de manera de curar la pieza que la polilla no la este es lo que llaman manzo manzo que es petróleo con gasolina y uno con la brocha agarra la brocha por ejemplo, esta por lo menos ya, esta pieza esta pieza para pintar el oro, el lave que ya está en talleres uno con el mar, con la gasolina y el petróleo uno le echa todo esta misma hacia abajo, la madera y la tapada le echa que te crees cuatro más para que quede bien más oscura como el alto pie de envejecimiento así como este la naturalidad es una tapada que está verde pero uno con esto le da naturalidad como la convierte en algo que es arte un pura instrumento, puras cosas naturales porque no tiene ningún agregado nada en cuanto a un metal no tiene nada de agregado hasta las peloticas de adentro netamente naturales y le pide mucho en el encargo sí porque netamente y esto este diseño que hace a nivel de parte de nuestro folclor también me baso más mayormente a lo que es la flor y la fauna porque este es un ave y está en peligro de extinción ya la guacamaya ve como se viene para acá para Caracas Caracas no es el ambiente no es el ambiente no es el ambiente es verdad porque se viene porque a lo mejor el lugar donde yo habitaba la que es la quema la tala la decorectación le quema o sea le quema tu ambiente porque el que es más le quede yo buscar a donde donde viviste mire y cuando comenzó a hacer las maracas ¿era para qué? porque le gustaba mucho el moroco no sé cómo te digo que nació en mí así bien y tal y comenzó a hacer las maracas y ahora ya es usted el marajero y tocar el moroco ¿qué te digo? porque nació en mí pues tocar el moroco que en sí me gusta el moroco también el moroco el hierro el mirandino cada quien tiene su estilo y bueno no fui a escuelas tampoco a hacer sus maracas y aprendí viendo a mi abuelo mi tío fue mi maestro y no enseñarme sino que yo lo salvaba a él y después yo solo me ponía a practicar y que nació en su abuelo y después aparte usted ¿qué más hace maracas con usted? no en mi familia yo fui el único el único ni su hijo nada nada y su papá o sea el único que usted sabió aparte de su abuelo para fabricar de instrumentos y yo nací con todo el amo con esas con esas cualidades pero ese disco fue hace maracas sí maracas el tallo a veces de Venezuela tambora también el amor también o sea integralmente artista plástico también también bueno sí ya Dios que nos dibujo miren este espectacular y así hasta allá también sí y lo reconocen en su pueblo como mira si supiera que mi hijo no puede ser en Cúpera nadie lo conoce no no mira y vivo en el centro del pueblo bueno eso suele suceder porque la gente también como dice la Biblia lo dice nadie me conoce en su pueblo es verdad la Biblia lo dice y yo y mismo la misma casilla chico yo si me agarraran con un pedidito de marihuana hay droga ahí sí me conoce el viejo el que es maestro perdón maestro pero es una escuela pero imagínese usted hace esas bellezas aquí un maestro un cultor y en su pueblo nada ni nada ni la alcaldía nadie lo da mira el mismo ministro me preguntó ahí en el museo cuando llegué la imagen de usted el ministro Villegas Villegas ella no desconoció y él decía mira debería sentir ser orgulloso que tú estás aquí en el museo debe estar exponiendo tu obra aquí y su pueblo no el mismo ministro imagínese lo reconoció y no en su pueblo nada no es que el mismo ministro me dijo en ese momento que no tú ya deberías de ser patrimonio cultural viviente ¿cuántos años tiene usted haciendo maracas de un chacho niño imagínese ¿cuántas maracas ha hecho de promedio? además ya que yo fui por lo que encuentro internacional de la maraca que era aquí en Plaza Altamira en PDM señor ahí fui yo me invitaron y yo la marqué pauta porque la maraca no tenían parecido a ninguno claro pero es que me di esas bellezas de maraca ahí había una tienda de música que llamaban la es una tienda de música de instrumentos musicales pero yo no o sea yo no hago así como yo quería por por el canto no porque no tengo una una máquina que programaba una máquina sin ver tapar y conseguí conseguir maraca de mismo no y la tapar exacto que sean del mismo no no es muy difícil ¿cómo es? ¿usted se la pasa buscando? no bueno ahorita estoy aquí pero cuando voy a mi pueblo mi pueblo es una mina que mata yo sí de tapar y que hace busca todo el día sí incluso hasta hay que sembrarlo también porque sembra y mata y entonces yo las llamo le llamo de bolsillo porque son son apropiadas así o sea que no tienen que no las no las cualquier lugar no las guarda que no sea un pátano también le llamo la atención a esta maraca también las de bolsillo sí y que serán igual que sí esto se le echan cincuenta cincuenta pátano también sí esto es una tocaísta ahí para ver maestro un boloquito para ver pues ¿cómo está bien ? y donde aprende a tocar usted mismo también el pueblo el mismo sí sí yo mismo bueno acá hay grupos de 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 que cuando ellos quieren que van a amenizar un evento siempre quieren que yo lo acompañe a ellos sí porque es que hay compañeros que cuando yo voy a esos eventos que veo que están tocando este instrumento yo veo como no tocan pues porque uno cuando tiene que dar a ningún porque esto lo que le da al que está brilando es el que lo provoca porque la maraca es la que le da más ganas de bailar a uno aparte de eso claro que lo bailo pero no soy un bailarín pero también me defiendo en este país ¿en qué no se defiende usted madre en todo? o sea mi papá él ganó un encuentro cultural que había en bailar de uno porque él ganó ese de ah de su papá sí y yo muchas veces me di cuenta los pasos que él utilizaba para él todo lo ha aprendido bien sí yo lo lo llevaba al archivo sí entonces todo bueno de ahí lo replicaba y era y la maraca y también el joropo y todo eso lo ha aprendido también y el joropo mirandino dicen que el joropo mirandino que es el mejor y recio me gusta el joropo llanero recio y el joropo mirandino porque me parece que el joropo llanero porque tenemos acuárico pegado ahí y mi abuelo es de un pueblo que llamaban guareles que llama guareles que queda en el pueblo guareles que queda fronteras pero es el joropo mirandino por eso es que él nació con ese o sea él tocaba eso y yo lo aprendí también de mi familia yo fui el que de mi familia ninguno de su familia tampoco tocan no en manos lo que toca es piano pero esto no lo hago y cuántas maracas montó en esa exposición que me estaba comentando ahí llevé cuatro 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 docenas cuatro 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 tiempo preparó no hicieron una invitación anticipada y entonces yo como yo para esa exposición quería para que me están invitando para un evento tengo que llevar buena representación porque la esta es la propia para esa que es esta también no esta es riquiriqui riquiriqui esta viene siendo la orquídea de mi pueblo de mi pueblo porque esta la hay bastante en mi pueblo que esas también a veces yo las he visto aquí bueno que las ven de no de las floriste bien bien estas también son de son de salsa toque con una de estas para ver la diferencia de estas de bolsillo esta estas son que le llamo de esta cera es una cena y esta tapada tiene la misma cantidad que esta por ejemplo yo vi ahí una de gran sonido y hay tapadas que tienen que ser igual y que tengan la misma cantidad por ejemplo esta grande o estas son más grandes no este son más grandes y siempre tiene que tener la misma por lo menos esta que es un poquito más grande esta le agrego un poquito más toda por el tamaño y la medida la dimensión pues ¿cómo hace para encontrar tapadas del mismo tamaño? pues no pues ya que uno agarra como te digo como un par de tomilo entonces uno las barras recogiendo las barras pegándole la mata uno las mide en ciclo que están casi todas por igual uno las va apartando de manera de no unirlas para no equivocarlas igual igual por la persona que todas las uno les va que tal la recogiendo porque tengo más tarjetas sembradas también cuando están verdes que esperan que se mature si que te hecha hecha es así como esta si que te hecha así pues cuando están verdes que están tiernas uno la pede así se hunde ah tienes que esperar que esto sea como una patilla para que te toquen como una patilla si que huele el feo por dentro ¿verdad? si así dicen que la taparilla eso fue lo horrible no hay que superar que la taparilla es medicinal también si la semilla dicen que para las mujeres que salen embarazadas ¿verdad? yo la aburro yo la aburro para buscar y para el cabello también o para las mujeres que queden para es pura para esto un poco yo la aburro eso es arabena así si si pero no como le digo como como le llama a la gente pero de que uno es un brujo no es que llaman eso no le llaman no hay personas que cuando yo en el trabajo que son que estás en la escuela que se cuidan tengo tal problema la ley tú que te la pasas en eso inventando que me puedo y yo le digo tres veces tal cosa y yo se la sin coro que no me gusta tampoco también porque es la misma gente que no no ni que afuera la escuela tampoco no me gusta y que cosas hace con la tapara que bebas para que enfermedades más o menos no eso lleva aparte de que lleva la semilla eso lleva variedades de semillas son secretos sí y que aparte de la tapara es un instrumento musical también y yo aparte le elaboro estas piezas hago estas tallas ¿qué árbol es este que me dijo disculpe? a ver para eso no no el esto cautal 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 esta es una semilla que lo utilizan para pegas o sea que no sé si ya la conocieron que es como una pega que es como como una rama de mamón pero pero es pequeñita y blanca porque había niños que yo les pedía pegas en la escuela y le decía que no podían y yo le decía mira yo y tu papá en tal licoría que no fue todo eso no te entiendes para comprarte una pega yo le dije bueno para que no te dé pena anda recorre cautal lo echas a un envase y le meten mentira a aquel compañero que ahí tengo una pega para que ellos crean pero porque le da pena yo le dije yo mira cuando yo estuve en esta escuela yo pegaba con ese cautal y no me pasó nada es que esto o sea que tienen hasta no acepta pena por eso que son cosas naturales a cautal es que como una cautal es una semillita como la triga no conocía la triga no es otra semilla que pega pero usted dijo que aparte la tapara la utiliza uno para instrumentos musical sirve para para hacer lo que llaman cuchara para comer también ah si hasta para para tomar café y hace todo ese tipo de cosas también todo lo que tenga que ver con la tapara si ah solamente la tapara la tapara es integral de todo se preparan como te estoy diciendo jarabe se utiliza para la comida se utiliza para el pocillo que llámonos ya cocillo que son vasitos pequeños para esto todo un poco que bueno maestro y le hace muchos peritos bueno en si yo trabajo así no me gusta así que necesito dame una docena una docena si yo te hago cuatro o dos pares después te hago dos pares más pero no me gusta así no le gusta y cuando sale de su pueblo como le dicen usted el maraquero de las tomuzas de cupira o el cupira me conocen como me dicen unos me dicen gotamaya porque se la pasa haciendo este tipo de cosas uno me dice Ricky Ricky otro me dicen maraquero otro me dicen uno me dicen profesor otro me dicen maestro me dicen de todo un poco y aquí maestro cuando va al ministerio de cultura o cuando viene para esos eventos como le dicen igual me dicen me dicen maestro porque todos otros me llaman de todo un poco en el ámbito cultural y no y vende su maraca porque a cuando la gente se los pide o bueno la red de arte cuando ellos van a hacer un regalo de la maraca sorciera siempre ellos me piden y me cuidan y estamos tres padres para tal día pero de pedirme una docena para mañana no claro pero si las hace usted solito no ¿cuánto tiempo se salen a hacer una maraca? no yo me salen lo que te digo este para hacer un solopar ah un solopar por ejemplo pasé estas maracas ¿cuánto tiempo? ¿un día hacer una maraca? no en un día yo puedo rasparlas sacrar las penillas y todo pero cuatro días cuatro días cuatro días sí cuatro días para hacer una maraca de la maraca porque tampoco me gusta trabajar así de de hoy para mañana y como dicen materialistas que te digo que por los días no ya no empieza bien ya que está bien esa es que lo increíble que la maraca tenga su personalidad más bien pintadita que esté como a mí me gusta pues porque de de voy para mañana y entonces que me la copa no no te dieron toco ¿y qué diferencia hay de las maracas a las unas comerciales? o sea usted las ha tocado ¿sabes por qué? yo digo que bueno yo he ido he ido a a a tecósil diplomado pero en la parte cultural en cuanto a la maraca y cuando uno saca los instrumentos que uno es la otra yo también he sido curioso y he ido a compañero a y hay uno pero hay uno que no no diga que usted ha desarmado las maracas para poder no no entonces hay críticas de los demás que me dicen que hay uno que le compran hasta dos o tres pares y me dicen muy bien que la persona que le compró es el músico y es profesor de música te compró tres pares yo digo que ese amor es para dañar una y ve cuál es tu fantasía que tú tienes en esas maracas en esa ¿por qué maestro? porque eso era el sí yo no sé porque cada que usted su su estilo pues sí porque tú sabes que hay compañeros también que ellos ya le han vendido a la a la gente no a la a la a la orquesta sinfónica de 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 no bueno yo no en realidad yo no me leo tanto sí pero los encuentros que hay internacional sí se han vendido fuera de aquí sí hasta que se han ido fuera de aquí no es para ¿y por qué? porque a la gente le gusta como dice sí en las oportunidades que he vendido aquí Villasarca que antes hacían eventos culturales internacionales y siempre había que la maraca o mexicano italiano a veces incluso yo no conocía la moneda euro y ahí donde la conocí pues no hay una maraca sí lo había por y se compró y se compró alguien inclusive de países europeos me dijeron acá era con pero aquí era por la curiosidad que no ahora conocía y mire y toquemos un grupito con estas maracas que son más grandes porque con estas chiquitas si se escuchaba pero después ya toco con esto y toque con esto estas son las maracas tradicional sí porque que son estas mismas si supiera que para el joroco tuvieron viene siendo este este es un poquito más grande a ver eso quiero que me lo explique y para joroco llanero viene siendo un poquito más pequeña porque esta distinción porque en el sol es más agudo para joroco ¿este es joroco? este es joroco llanero ¿por qué? porque hay maracas orientales maracas del llano hay variedades para que hay maracas milandinas ¿y usted hace ese tipo de ladriela? no, yo traigo maracas con maracas de mi estado pero está mirandino ah, mirandino ¿y este? pero este para estas chiquitas son disculpen estas son joroperas joroperas de joropo joropo recio llamo joropo recio porque es más rápido ah, ok para ver y ahí es ¿cuál toca? ¿este se toca así pequeña para el joropo tuye? no, joropo que te digo joropo llanero joropo llanero esto es muy joropo joropo llanero y el joropo el joropo el recio que es el más rápido que es ¡guau! 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 y las otras son para joropo esta es joropo este es joropo que es mirandino que ya me importa chiquita joropo mirandino sí es el que es un poquito un poquito más realista y ya está bueno la maraquera estas que son de salsa y siempre las indicaciones que yo no voy para para toque maracas es fácil es práctica como pisaje caballo toque espalda es una práctica rápida el que tiene que musical la cárte la cárte ya y usted ha enseñado con sus maracas sí, yo tengo bueno, en la escuela ¿ah, en la escuela? sí, en la escuela donde yo trabajo pero ahorita en fin bueno, no sé ya, pero a mí poco de llenar hasta ahorita digo, ya tengo 27 años ya trabajando allí ya pase a ya de retirarse para retirarse sí y bueno, me chiste de huellas pues ahí claro que hace daba clases de... sí, sí porque este es mi área en la escuela ¡ah! este artesanía que le enseñaban a los muchachos puramente a esa maraca sí, más bueno maracas y aparte de maracas elaboración de tallas sobre madera ah, de la talla sí y ahí hay un muchacho que usted ya aprendió que haya enseñado que le digan mira, sí este que ahora usted lo ve y es maracán hay un muchacho que yo que a ellos yo les decía que que hay representantes que le hacía muchas cuestiones a los niños porque no les gustaba que ellos aprendieran esto porque esto a ellos lo ven como yo les decía yo mira yo he estudiado tanto que estudié en Maracá y estudié aquí en y no me gustó nada y me gustaba la carrera era la cultura y estoy en el cuello y entonces ahí está que quieren que el hijo salga que se quiere decir piloto que a ellos le gusta la cultura y así hay carajeros que están próximos graduados en la cultura ellos mismos dicen no me William siempre me dijo que hizo y será lo que claro sobre esa semillita y yo le dije a ellos y que sean buenos discípulos no como San Pedro que en el Juan Jesucristo dije yo a ellos cuando William ellos no lo hizo no nosotros siempre decimos William porque nos ha llevado por este camino claro y ellos se nos hicimos orgullosos que William no lo había enseñado imagínate cuántos años tiene usted en el oficio no te digo de niño imagínese de chiquito haciendo haciendo maraje y después enseñando a los niños sí bueno te digo de todo un poco porque yo me inicié en teatro no tiene nada que teatro para que usted vea y cuando yo había una novela un gran estepa que me había una novela era una novela de un dictador de experimentos y yo participé era niño participé en esa obra ¿y no le gustó el teatro o qué hace? no sé no me llamó más después de la ¿no me hace así escultor? sí mi mamá mi mamá era costurera ella murió y entonces yo veía los recortes ella misma agarraba la aguja el hilo y comenzaba a hacer muñequitos también ella era costurera pero yo los recortes utilizaba para hacer muñequitos ¿como un muñequito de tramo? sí un muñequito de tramo y como no tenía técnica no tenía estilo yo lo hacía siempre así con la mano derechita que no le daba movimiento después de ahí seguí seguí hasta o sea que de todo un poco o sea que te aprendió también lo hizo la madre hacer costurera hacer a José por lo menos es un hombre completo sí y y esto bueno porque encima la música me gusta mucho pero nada que es tocar el instrumento y más que nuestro joropo y nuestro folclore sí joropo y enseñar a los niños a tocar el maracá así enseñarles el joropo como tal que se toquen joropo tal joropo tal sí yo le digo que tengo o sea que hay bastante huellas en la escuela donde trabajo hay un compañero que él es José Miguel no sé si lo conocí él es me interesa educación que él venía siendo jefe mío en la parte cultural porque ahorita lo digo no venía para acá lo vi y le dije mira voy para allá de la mala que ellos mismos dicen ellos no comentan eso que mira compañero que se dice de todo un poco ahora siempre lo he mencionado sí 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 bastante profesores también que hay huellas pues y todavía yo todavía yo no tengo problema todavía enseño el que tenga interés enseño todavía todavía tiene aún le debemos invitarlo para un taller aquí de los sí yo le dije a la productora por ejemplo que que lo que vas a participar yo mismo recopilaba la recogida pero la tapara ah para que vayan haciendo la clave se trae todo el material sí pues esta para este para este modelo y este ya sabes que son sí pero aquí entonces esperan así como este y tal por cierto el maestro es muy bueno además y la salta también toca más toca salta con maracas va a ver maestro por ahí va a ver qué diferencia hay de la maraca de salsa con la de morocos te digo porque la diferencia es que ellos tienen una forma como botán que le dicen lágrima una lágrima y tiene que tener por ejemplo las maracas de salsa un tamaño específico o que también miren tantos centímetros no ve que hay una diferencia de que la de morocos es redonda y la de salsa es tipo tipo puede haber maracas de salsa pequeñas así como esta sí así este modelo está tu sancera más pequeña y tienen el sonido muy diferente a esta y por eso digo que ella puede tener la misma medida con el mismo tamaño le puede agregar 300 pares 200 pares siempre hay más que el sonido es diferente de una a la otra sí siempre siempre la mejor yo diferente tan más y amor para ver con una salsita que el instinto maestro sí no bueno cuando quieran yo les yo les necesito el taller ah no pues ya le hagamos el equipo de producción que nos dé que pueda por lo menos y acorde a los participantes yo no recojo los materiales todos los materiales claro y entonces después nos enseña a tocar ¿verdad? nos enseña a tocar y entonces estos son por lo menos los únicos los únicos maracas que tiene ahorita esta exhibición sí ahorita sí ¿dónde se contacta o dónde lo podemos contactar en tal caso o la gente que nos está viendo que quiere por ejemplo pedir unas maracas me están dando esas maracas de guacamayas las quieren fuera del país o llevárselas o pueden conectarse con ustedes o por nuestras redes sociales sí o puede ser por mi número de teléfono que diga su número de teléfono 044 1224 3766 ¿224 27 3766 0414 pueden contactar al maestro William para quien quiera unas maracas se pone en contacto con él maracas de salsa maracas de oroco de oroco de parrandera de todo un poco porque parrandera es individual es una sola ah es una sola pero la tiene aquí que fue la que yo le le di a la amiga la muchacha de producción sí ellos nos cuidan en la parte aborí ellos para para venderle técnicos de rituales que son piezas para uno para ir para y ellos me lo le le dieron la carla la carcería fue muy buena carcería ellos le dieron homenaje a su hijo a su dios y ellos elaboraban en una sola no era por pared y era una maraca grande así como esta sí pero más grande más grande ah pero grandota grandota que hacen solamente van sí una cosa que era para acompañar el ritual pues con que cuando hacían los rituales los rituales más que todo cuando la gente va a las manifestaciones culturales por ejemplo la Cruz de Mayo ese tipo de cosas que ha perdido un poco de la Cruz de Mayo sí ese que ha rescatado no se ha permitido hacer el curso pero un ejemplo me vengan a mi me vengan a mi a mi ahí está a mi son más grandes y redondas son como estas que son ¿ves? ¿por qué es la diferencia de porque el sonido es una diferencia que está para el mismo sonido y esta esta por lo menos tiene 600 pares y este pares por el medio este pares uno centavo pares por pares eso no es de que para uno puede darle el sonido igual un poquito más grande también más grande que esta tiene que ser redondo tiene que ser ovalado ajuro tiene que ser redondo y si es una parada salsera una más grande de este modelo entonces la diferencia de las maracas salsera son estas ovaladas después la diferencia es esta porque porque ya comenzó un año y esta es diferente y esta también es mejor pero tiene otro diferente pero cada 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 maraca tiene los diferentes y también de los pares de de la tacaza que bueno haber compartido gracias por aceptar nuestra invitación maestro y por explicarnos y bueno este mini taller de verdad de cómo hace sus maracas maracas las tomuzas maracas parranderas las tomuzas de cúpida las parranderas ¿no? que son estas de nuestros estas porque eran individuales no eran por parrandas individuales y bueno esta breve explicación de lo que son para Goro Poyanero Goro Poyero y bueno las salseras también son de verdad nuestra felicitación por esta riqueza y espero que que en nuestras redes sociales lo puedan ver y a la gente de Cúpera pueda reconocer su trabajo porque la idea de esto es eso la visibilización de nuestros cultores artistas que día a día van construyendo con su esfuerzo porque usted es un autodidacta totalmente y ha tenido esta riqueza de instrumentos musicales por su por su por nada más por verlo por creación propia eso hay que hacer un reconocimiento de verdad y desde aquí me invitamos a las autoridades pues que puedan prestarle su apoyo a usted por nuestras redes sociales y bueno puedan echar una mano con respecto a lo que con lo que usted quería pues lo que le dijo el ministro como era ser patrimonio cultural para que su pueblo pueda por lo menos reconozcan su esfuerzo y su trabajo pues que no solamente tiene de ahorita sino cuántos años maestro no de trabajo de la artesanía de los nueve años ¿no? de la artesanía no yo tengo 58 años creo que tengo como que tenga 40 años 40 años imagínese usted trabajando bueno de aquí hoy a Pasilla hacemos un llamado a todas esas autoridades hasta el ministro para que pueda de verdad hacerle su reconocimiento y de verdad muchísimas gracias por estar aquí en nuestros espacios de la Fundación Misión Cultura que día a día estamos sembrando un veradito de arena para visibilizar a ustedes que hacen su trabajo día a día bueno maestro muchísimas gracias mañana vengan acérquense tenemos terminando con esta Rueda del Gorojo ese ciclo al ser cronista historial y compositor Ramón Ojeda Cruzate desde el Estado Apure imagínese usted va con el tema 19 de marzo fiesta en el Orsa símbolo del año de vida mañana comienza la fiesta de hoy pero mañana estaría con la videoconferencia a nivel online nos invitamos mañana entonces por nuestras redes sociales en el Instagram arroba misión cultura ve y por el Twitter arroba ve misión cultura le damos las gracias y nos vemos mañana entonces gracias maestro gracias por aceptar mi invitación gracias 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 Gracias.